¿Cuál es el mejor banco para estructurar la financiación? ¿Aliada o enemiga? Aquí hablo de un problema espaciotemporal. Lo típico es que haces tu proyecto magnífico, pero al final aquí veis que necesitas los dineros para poderlo desarrollar. Pero dinero hay mucho en el mundo. Ahí tenéis al tío Gilito, y esto lo hemos hablado con vosotros en distintos momentos, hay mucho dinero en el mundo para hacer proyectos, pero no somos capaces de encontrarlo. No acabamos de verlo en muchas ocasiones, lo cual da sentido a mi empresa y tendríamos que hacer muchas más cosas, lo que pasa es que los exiguos recursos que tenemos no nos dan compra mucho más. Pero a mí me pareció, esta foto me pareció muy real, porque efectivamente buscamos el dinero, está ahí mismo, pero no acabamos de agarrarlo. Frecuentemente la financiación es, junto a la calidad y el precio, el mejor argumento de venta, sobre todo en explotaciones de bienes de equipo o en lo que hacemos en Inclam. Las empresas no encuentran fácilmente la financiación y por eso el que la consigue, pues consigue la financiación muchas veces es quien consigue el proyecto. La financiación española, digo, suele ser tan buena como la de los países de nuestra competencia, en general, hay excepciones. Fijaos, hace unos años, hace como 6-7 años, hicimos un estudio en CFI con Amec, con esa asociación que os decía que está en Cataluña, la sede, en la que analizamos los 7 países que eran mayor competencia de las empresas de Amec. Y para nuestra sorpresa, después de analizar Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Japón, no sé si era Suiza, Italia, pues el sistema oficial de apoyo a la exportación de esos países era muy parecido al nuestro. A veces mejoraban alguna cosa, otras otras, pero solo hace 6-7 años. Quizá la cosa ha cambiado y ahora hay países que nos ganan, pero bueno, también se están poniendo las pilas desde España en distintas cosas, con lo cual yo partiría de que, sobre todo, le diría a nuestros clientes, oye, que el italiano te ofrece no sé qué, no te preocupes que yo también te lo consigo. Empezaría por eso. Bueno, luego digo, hay que saber qué financiación podemos ofrecer y cómo la podemos ofrecer desde el primer momento. Gracias por ver el video.